La facilidad del crédito viene creciendo en Colombia de manera, digamos, notoria, y esto nos lo ha dicho el doctor Arturo José Galindo, miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, la Junta Central del Banco de la República, en la reciente audiencia pública que promovió el doctor Gabriel Santos. En el 2000, Colombia tenía uno de los indicadores más bajos para vender a la línea en esta medida, alrededor del 30%. Hoy en día es suplido al 50% y es un aumento muy importante, casi que se ha duplicado en 15 años el intercambio de los mercados edificios en Colombia. Entonces dice el doctor José Galindo que crecimos casi el doble en cómo el PIB es afectado positivamente por el acceso al crédito en nuestro país. Volvemos a recordar esa fecha histórica que es muy importante, 2008, cuando se aprueba la ley de AVEADATA. No tuvo esa ley ningún impacto negativo sobre la facilidad de acceder al crédito en Colombia, y esto lo corrobora el experto del Banco de la República. Recordemos, esa ley tiene también un periodo de amnistía cuando fue aprobada por el Congreso de la República. El problema del acceso al crédito en Colombia es mucho más complejo. La queja no es de ese 0,8% de habitantes de este país que no han cumplido, no han podido pagar sus obligaciones con el sistema financiero, o con el comercio, o con la oferta de bienes y servicios. El problema del acceso al crédito, y compañeros de la Cámara, no es solo para la persona que está con el reporte negativo en una central de riesgo, que insistimos, es el 0,8% de las personas que tienen acceso al sistema financiero en Colombia. El 98% de estas personas son hábiles con reportes positivos en esas centrales de riesgo. Esto afecta al ciudadano de a pie, pero también afecta el acceso al crédito a las empresas de Colombia. Mira esta denuncia, el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Nicolás Uribe, en pleno auge del COVID-19 en nuestro país. Se rajaron los banqueros, o se van a rajar, en esos mayores que se habían arreglado, no es. Hoy existe una gran demanda de crédito que no está siendo satisfecha, y eso lo dicen en la calle, y por eso yo creo que los elementos que están teniendo en cuenta, los comités de crédito tienen que flexibilizarse respecto a esta situación. Aquí todos estamos tomando riesgos excepcionales, particulares. Entonces, Nicolás Uribe dice que ni siquiera a ellos, que son las empresas más grandes de Colombia, las que están afiliadas a la Cámara de Comercio de Bogotá, están teniendo acceso al crédito en nuestro país. Y miren un foro que hizo la República también hace un par de semanas, lo que dice el presidente David Yenda, uno de los bancos importantes de Colombia. Ahora bien, a las empresas y a los independientes, el Estado a través del Fondo Nacional de Garantías estableció una garantía para hacer un crédito. ¿Por qué vamos a utilizar esos avales que está dando el fondo, en un caso del 80% y en otros casos hasta el 90%, para poder entregar esos créditos? Entonces, es verdad, el gobierno nacional estableció en el decreto 466 y 492, decretos legislativos, unas figuras para fortalecer el Fondo Nacional de Garantías, que nos permitiría incluso dar un soporte en la oferta de crédito de hasta un 90% que obraría como fiador, digamos, el gobierno nacional. Pero ni siquiera con estas figuras, ahí lo dijo el presidente de la vivienda, apenas iban a ver si de pronto pueden empezar a entregar créditos apalancados en ese Estado fiador que se garantiza con el Fondo Nacional de Garantías. También el problema del crédito en Colombia tiene que ver con a quién se le va a entregar el dinero que se va a dar en la oferta de crédito. Y ese es un problema que especialmente tiene que reflexionar el mismo gobierno nacional con sus entidades crediticias. Recordemos, en pleno COVID-19, en plena pandemia, el gobierno nacional sacó una línea de crédito de Finagro y de una vez la Contraloría denunció que de los 226 mil millones que se habían ofertado, 213 mil millones quedaron en grandes empresas de la agroindustria. Ese realmente es un punto muy importante y es un punto de inflexión sobre cómo es que se maneja la oferta de crédito en Colombia. Y eso no tiene nada que ver, esto es lo que estamos hablando aquí, no tiene absolutamente nada que ver con el articulado de este proyecto de ley. El articulado de este proyecto de ley en nada afecta a la oferta de crédito en Colombia. En esto tienen que ser unas políticas, políticas del Banco de la República y políticas privadas de cada uno de los que ofertan crédito en nuestro país para la toma de decisiones de a quién se le va a prestar la plata en Colombia. Y en el caso de Finagro, pues indudablemente, esta plata debería ser para el pequeño campesino, esta plata debería ser para el pequeño agricultor, pero la mayoría de este dinero, 213 mil millones de pesos, en plena pandemia, fueron a grandes empresarios de este país. Y miren, para completar el tema sobre la oferta de crédito, este proyecto no se ha aprobado, está a plenas, en discusión. Falta mucho para que se apruebe, porque siendo una ley estatutaria requiere un trámite en la Corte Constitucional. Sin embargo, los bancos ya anunciaron, lo sacó Economía y Negocios del Tiempo hace unos poquitos días, el 21 de mayo. Los bancos van a endurecer los requisitos para otorgar nuevos préstamos. Es decir, van a poner más talanquera para otorgar nuevos préstamos a los ciudadanos de Colombia. Y en ninguna parte de esta investigación del tiempo hacen referencia a este proyecto de ley, porque este proyecto de ley no tiene nada que ver con esas talanqueras. Son decisiones autónomas de los bancos y del sistema financiero en Colombia.